El Día del Músico se celebra el 22 de noviembre para festejar a todos aquellos que de alguna u otra forma se relacionan y conocen sobre la música. Venezuela ha producido una gran variedad de músicos e intérpretes de reconocimiento mundial. Hemos querido significar y dignificar el oficio de ser músico. La música, como producto de la mente humana, es nutriente del alma. Debe poseer estas sencillas pero fascinantes condiciones, armonía, composición y buen gusto, y ser agradable al oído. Nuestra Venezuela tenemos grandes músicos, tales como Simón Díaz, conocido cariñosamente como el Tío Simón. Fue cantante, músico, compositor, poeta y caricaturista. También tenemos al gran maestro José Abreu, fue músico, activista y educador venezolano. Fundó la Orquesta Nacional Juveniles de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles y Preinfantiles de Venezuela. Así como también Gustavo Adolfo Dudamil Ramírez. Es músico, compositor y director de orquesta venezolano. El gran director de la Orquesta Filarmónica de los Ángeles y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Otro músico, nacido en nuestro suelo falconiano, es Rafael Sánchez López, compositor y músico, autor de la obra Sombra en los Méganos. Así también como Alí Primera, el gran cacautor del pueblo. La Orquesta Nacional Juveniles de Venezuela. La Orquesta Nacional Juveniles de Venezuela.